Bienvenidos a esta emisión de Noticias TVN 24. Hoy es miércoles 25 de septiembre y estas son las principales informaciones. Más de 140.000 estudiantes haitianos en las escuelas, afirma Abinader. Josefina Pimentel niega que reciba útiles escolares de mala calidad en su gestión. Plaga de garrapatas en Santiago. El presidente Luis Abinader dijo que el Estado Dominicano ha asumido una responsabilidad en los servicios esenciales de la población haitiana. Solo el año pasado las atenciones médicas a inmigrantes haitianos representaron el 12% del total de los servicios prestados al sistema de salud público dominicano, según explicó el mandatario. Además, hay cerca de 200.000 menores extranjeros en el sistema educativo público dominicano, de los cuales se estima que 147.906 son de origen haitiano. Estos datos reflejan la gran carga económica y sentido humanitario de República Dominicana, pero solos no podemos, indicó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, agregó que falta un año para las elecciones en Haití, pero aún no están dadas las condiciones para celebrarlas. Legisladores del país pidieron a la comunidad internacional que aproveche la presencia del presidente Abinader en las Naciones Unidas para comprometerse a ayudar a Haití disponiendo de los recursos económicos que necesita ese país vecino. En ese sentido, se expresaron los senadores Antonio Marte y Gustavo Laras Rojas. Los 120 millones de dólares deben buscarlo los canadienses y los gringos, porque República Dominicana no tiene ni lo va a dar tampoco, porque no lo tenemos, manifestó Marte, refiriéndose a la cantidad de dinero que se requiere para montar las elecciones en Haití. Familiares y amigos de Paula Santana se congregaron frente a la Procuraduría General de la República para exigir una ampliación de la investigación en torno a su asesinato. Paula Santana, cuya trágica muerte conmocionó al país, fue encontrada en una alcantarilla de la zona franca de las Américas Oscar Caribe de Santo Domingo Oeste en febrero de este año. Bajo la consigna Todos Somos Paula, Queremos Justicia, un grupo de jóvenes se manifestó exigiendo que las autoridades tomen acción en este caso, que ha dejado una profunda huella en la sociedad. La reciente liberación de Joaquín Alexander Hidalgo y Alex Elvin Cruz, quienes han sido acusados de la muerte de Paula, ha intensificado la preocupación y la indignación entre los presentes. Se afirma que los acusados quedaron en libertad debido a la falta de pruebas. Los manifestantes exigieron no solo respuestas sobre la investigación, sino también un compromiso real por parte de las autoridades para garantizar que se haga justicia. En otro orden, la ex-ministra de Educación, Josefina Pimentel, dijo que durante su gestión en esta institución no fueron aceptados ni pagados útiles escolares de mala calidad contratados mediante licitación pública nacional. Pimentel habló en estos términos en respuesta a las declaraciones del director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, Víctor Castro, quien informó que quemarían útiles escolares dañados que tenían 12 años en un almacén y que costaron 100 millones de pesos. Aseguró que en la gestión 2012-2013 no se hizo recepción satisfactoria de los zapatos, de las mochilas ni de otros productos de mala calidad. Nuestra responsabilidad fue abrir la licitación, adjudicarla, recibir las muestras y rechazarlas porque no cumplieron con las especificaciones técnicas planteadas, aseguró Pimentel. Además, agregó, yo hice el proceso de licitación pero no autoricé la recepción definitiva de esos materiales porque no cumplieron con las especificaciones y la calidad requerida. La República Dominicana recibió 7.781.690 turistas hasta el mes de agosto. Veamos la información con Alvanelis Díaz. El ministro de Turismo, David Collado, expresó que la cifra que encabezó la llegada de visitantes a la República Dominicana en agosto fue de 812.949, lo que representa un ligero aumento de un 2% en comparación al año anterior. Así lo informó la mañana de este miércoles el ministro en su tradicional conferencia de prensa que se llevó a cabo en un hotel de la capital dominicana. El ministro afirmó que continúan superando su propio récord luego de haber alcanzado 7.781.690 personas en los ocho meses de este año. Collado indicó que por la vía aérea recibieron 675.196 turistas, lo que representa un 2% más que en el 2023, 9% más respecto al 2022 y un 36% en comparación con el 2019. Mientras que por cruceros el país recibió 137.753 visitantes, lo que representa un incremento de un 16% respecto al año 2023, siendo la provincia de Puerto Plata la de mayor impacto con un 54%. Con esta cifra el ministro indicó que continúa la meta de que en el país cierre este año con los 11.5 millones de turistas, después de haber alcanzado los 10 millones en diciembre del año pasado. Las Fuerzas Armadas mantienen reforzada la frontera con Haití con vigilancia para defender la soberanía y la integridad del territorio dominicano ante cualquier eventualidad. Ante la entrega de vehículos equipos por el presidente Luis Abinadera, las Fuerzas Armadas, así como la construcción de la verja perimetral, ha contribuido para que haya una frontera más segura y resguardada como nunca antes, informan a los habitantes fronterizos. Tras el despliegue militar de la frontera de norte a sur que mantiene el ejército dominicano y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, han detenido en los últimos días cientos de haitianos con estatus migratorio irregular, mismos que luego son entregados a la Dirección General de Migración para su repatriación. Indotel anuncia encendido de la televisión terrestre digital será este 21 de noviembre. Veamos los detalles con Alba Nélis Díaz. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel informó que para el próximo 21 de noviembre se iniciará la primera fase del encendido de la televisión terrestre digital en el país. Esta etapa inicial abarcará el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, la Región Este y la Provincia de San Cristóvar. Como parte del proyecto, Indotel se encuentra distribuyendo un total de 940.000 cajas convertidoras de señal a los hogares vulnerables, que vean televisión por antena y no cuente con servicios contratados para ver contenidos, con el fin de garantizar el acceso a la nueva señal digital. La entrega será realizada por personal de la institución, en coordinación con entidades religiosas y comunitarias. Indotel señaló que para el año 2025 estima que completará el proceso de distribución de las cajas convertidoras de señal en todo el territorio nacional. Esta caja permitirá a los hogares que ven televisión por antena recibir la nueva señal de televisión terrestre digital. El presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, indicó que la iniciativa tocará a sectores históricamente excluidos y que les permitirá ver televisión con imagen y sonido de calidad. El interés es identificar quienes tienen dificultades para acceder a esta tecnología y como institución acercar la tecnología del siglo XXI a ellos, precisó. De su lado, Jorge Roques, director del proyecto del Banco Interamericano del Desarrollo VI, explicó que este proceso no es más que la transición de ver televisión por antena como señal análogo a digital. Los canales dejarán de transmitir de manera análogo para pasar a una transmisión completamente digital, explicó Roques. Asimismo, la directora ejecutiva de la institución, Yulisa Cruz, manifestó que esta acción busca democratizar el acceso a televisión de calidad. Hoy en día hay miles de dominicanos y dominicanas que ven televisión pública, gratuita, pero de muy mala calidad y esto es lo que viene a cambiar este proyecto, enfatizó. Los hogares beneficiados serán aquellos previamente identificados que cumplan con los requisitos establecidos por la institución y corresponderá a una caja por hogar. El proyecto tendrá un costo aproximado de 20 millones de dólares financiado por el VI. Las informaciones fueron ofrecidas durante un encuentro de las autoridades de Indotel con los medios de comunicación en el Centro Indotel Cultural Digital en la ciudad colonial de Santo Domingo. Para TVN24, Alvanelis Díaz. El Servicio Nacional de Salud de CNS fortalecerá las atenciones a pie diabético con 10 nuevas unidades especializadas en esta patología que se construyen en distintos pueblos del país con una inversión que supera los 575 millones de pesos. Este esfuerzo forma parte de una estrategia integral del gobierno del presidente Luis Abinader para enfrentar las crecientes necesidades de los pacientes con diabetes y sus complicaciones, particularmente en áreas críticas donde la demanda es más alta. Las nuevas unidades estarán ubicadas en los hospitales Dr. Jaime Oliver Pino, San Pedro de Macorís, Inmaculada Concepción en Sánchez Ramírez, Municipal Invert en Puerto Plata, en los regionales Marcelino Vélez Santana, Santo Domingo, Ingeniero Luis Bogar, Valverde y los provinciales Nuestra Señora de Regla, Peravia, Dr. Toribio Bencosmis, Paillat, San Bartolomé en Bauruco, Padre Fantino en Montecriste y San José de Ocoa en San José de Ocoa. La Alcaldía del Distrito Nacional, a través de su Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, inició un proceso de concienciación a la ciudadanía sobre el uso correcto de espacios y notificó a propietarios de negocios que ocupan indebidamente las calles y aceras en el Sánchez-Quizqueya. Con la medida, la alcaldesa Carolina Mejía busca que, a través de la notificación, la ciudadanía retire voluntariamente los obstáculos de la vía pública antes de que los mismos sean incautados o demolidos por las autoridades. En muchos de los casos que han sido notificados, la utilización inadecuada de estos espacios impide que los mismos sean saneados y reciban remozamiento que son contemplados por el Ayuntamiento. El Teniente Coronel José Aníbal Sánchez, director de la Defensoría y el Uso de Espacios Públicos, hizo un llamado para que los ciudadanos obtemperen a la notificación, ya que el cabildo será estricto al momento de multar, incautar o demoler infraestructuras y vehículos. Sánchez señaló que en las calles General, Domingo Mayor, Respaldo 19, Defilló y Rafael Augusto Sánchez, fueron notificados colmados talleres y comercios informales por incumplir con las normativas municipales, a los cuales se otorgó un plazo de siete días para corregir las irregularidades. En la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, reafirmó su compromiso de no buscar la reelección en un tercer mandato presidencial. En su discurso, Binader recordó que el pasado 19 de mayo fue reelecto por el pueblo dominicano en la primera vuelta electoral para un segundo y último mandato, obteniendo además una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Con la mirada puesta en el fortalecimiento de la democracia dominicana, el mandatario anunció la recién presentación de una reforma constitucional ante el Congreso que busca consolidar el límite a la reelección presidencial de manera texativa, estableciendo que serán dos periodos consecutivos y nunca más. Expresó que esta iniciativa tiene como objetivo dejar un legado de mayor estabilidad política y social para las futuras generaciones y establecer un principio general más claro y robusto sobre el ejercicio del poder. Interviene en un sector de Santiago por plaga de garrapatas. El Ministerio de Salud Pública llevó a cabo una intervención en el sector Camboya, ubicado al norte de Santiago de los Caballeros. La acción se realizó en respuesta a las preocupaciones de los residentes, quienes habían denunciado la presencia de una plaga de garrapatas que estaba afectando su calidad de vida. Ana Kendi Gómez, médico veterinario del Área 1 de la Entidad Sanitaria de la Ciudad, explicó que la intervención de la institución incluye una jornada continua de fumigación en la zona. Estamos trabajando en coordinación con la Alcaldía para controlar este brote, declaró. Explicó a los vecinos que para acabar con esta plaga se necesita un trabajo continuo. La médico veterinario exhortó a los lugareños a colaborar con el programa, implementando medidas de higiene personal en cada uno de sus hogares. Los moradores atribuyen el brote que les afecta a la presencia de perros realengos en las inmediaciones del sector. Las autoridades sanitarias están trabajando para controlar la situación y proteger la salud de sus moradores. Se espera que las medidas implementadas ayuden a erradicar este problema y brinden tranquilidad a la comunidad. La República Dominicana y Bélgica fueron escogidas en la cumbre de líderes de la coalición mundial para encabezar la lucha contra el fentanilo en el Caribe y Europa. La cumbre fue encabezada por el presidente estadounidense Joe Biden, el secretario de Estado Antony Blinken, alrededor de 25 jefes de Estado y de gobierno. La escogencia de República Dominicana obedece al exitoso combate que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Abinader con las drogas. Francisco Javier cree que Abinader desconoce realidad de precios. El miembro del comité político del partido La Liberación Dominicana PLD, Francisco Javier García, expresó su lamento de que el presidente Luis Abinader no disponga del tiempo para visitar los centros de expendio de alimentos del país. Respondió así al señalamiento del mandatario en Nueva York en el sentido de que la República Dominicana posee la tercera canasta básica de alimentos más económica entre los países que componen Centroamérica y el Caribe, a pesar del impacto que ha tenido la inflación mundial en el país. Dijo que si Abinader acudiera a supermercados, mercados o colmados, no emitiría esa afirmación, ya que según afirmó, la realidad es que los precios de los productos básicos resultan inalcanzables para la mayoría del pueblo dominicano. Me permito sugerirle que no se deje llevar por los funcionarios que le dicen eso, porque esa aseveración es falsa, manifestó. García fundamentó este planteamiento en una información difundida la semana pasada por la prensa dominicana en la que, apoyada en datos oficiales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el costo a nivel nacional de la canasta básica se sitúa en $45,494.6 pesos dominicanos. Chubascos locales y tronadas aisladas hacia el interior. Vamos a ver los detalles con el ingeniero meteorólogo Francisco Holguín. Adelante. Hola, ¿qué tal mi gente? Con ustedes nuevamente en la tarde noche de este miércoles. Miércoles donde las lluvias en República Dominicana no han sido tan significativas, pero todavía queda tiempo, espacio para que entrada a la noche y hasta la medianoche se presenten aguaceros significativos en algunas provincias del país. Y se puede ver aquí en el radar, en el Doppler de República Dominicana, que esa poca actividad que se ve interna también se refleja, tiene actividad de lluvias, como la muestra el Doppler. Usted se puede dar cuenta que en esta zona de Monte Plata, incluso el norte de San Pedro de Macorís, se están originando fuertes lluvias. Esto va a continuar. No se va a detener aunque usted vea poca actividad, porque la energía está llegando a nosotros. Aquí se puede ver la actividad asociada a la onda tropical, la que viene delante. O sea que para nosotros, aquí en San Pedro de Macorís, la romana, la zona del Seibo, Atomayor y esos pueblos del este, ya a partir de mañana las cosas comenzarán a cambiar. Miren ustedes, y me voy a quedar aquí en la parte este de la República Dominicana, Puerto Rico, como le decía, seguirá con lluvias. Así que atentos los boricuas, porque ustedes van a seguir con precipitaciones. Y en la provincia de Altagracia, atento mi gente, aquí en la zona de Eigüey, Punta Cana, Macao, Erobalto, Boca de Yuma, Isla Saona, esta noche van a tener precipitaciones antes de la medianoche. A ustedes les estará lloviendo, pero también aquí en el Gran Santo Domingo. No nos vamos a quedar sin algunas lluvias que nos refresquen esta noche aquí en el Gran Santo Domingo, como también los pueblos del interior del país, hacia la línea noroeste. No se descartan unos que otros aguaceros en lo que queda de esta tarde y durante la noche. Ahora, para mañana jueves, se ve un ambiente de lluvias para varias provincias. La energía andará en esta parte. Miren ustedes cómo estará San Pedro de Macorís, La Romana, el Gran Santo Domingo, centro del país, en el noreste de la República Dominicana. Así que para mañana jueves, se esperan aguaceros significativos. Aquí en República Dominicana, también Puerto Rico, va a seguir con esa inestabilidad asociada a la onda y la zona este del país también va a recibir precipitaciones mañana. Así que agarra el paraguas hoy, porque mañana lo va a necesitar, aunque sea en la tarde en alguna provincia, otro un poquito más temprano, pero se ve un ambiente de lluvias para mañana jueves aquí en la República Dominicana y van a continuar en Puerto Rico. Muchas gracias Francisco. Ahora es momento de hacer una breve pausa y retornamos de inmediato con más de este noticiero TVN 24. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Expertina por Voz Media Network, un canal 85 de Claro, de lunes a viernes. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Díbelo por Voz Media Network. Voz Matutina Ya estamos de regreso en este su noticiero TVN 24. Continuamos con las informaciones. Isa Contreras destaca en la ONU los avances en infraestructura digital. El ministro dominicano de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, destacó en un diálogo en la ONU los avances de su país en la expansión de infraestructura digital. Isa Contreras intervino en el diálogo interactivo hacia un futuro digital común, fortaleciendo la innovación y la cooperación inclusiva para reducir la brecha digital como parte de las actividades de la cumbre del futuro. Consideró que en República Dominicana hay progresos significativos con la implementación de las redes 4G y 5G, así como en el aumento de la fibra óptica de redes públicas en Wi-Fi. En otro orden, Estados Unidos sancionó este miércoles a Profan Víctor, un ex miembro del Parlamento haitiano, por su papel en la formación, apoyo y armamento de pandillas que han cometido graves abusos contra los derechos humanos en Haití. Asimismo, al actual líder de la pandilla Grand Grip, Luxon Elan, por su participación en graves abusos contra los derechos humanos relacionados con la actividad de las pandillas en el departamento haitiano de Arti Bonito. Profan, el exdiputado de Petit, figura en la lista de haitianos a los que el presidente Luis Abinader les prohibió la entrada a República Dominicana en abril del 2023. Y ahora pasamos al plano internacional. Israel anuncia planes para una posible invasión terrestre del Líbano. Dirigiéndose a las tropas de la frontera norte, el jefe del ejército israelí anunció que preparan el terreno para su posible entrada y para continuar erosionando a Hezbollah. Dirigiéndose a las tropas en la frontera norte de Israel, el jefe del Estado Mayor anunció que el ejército israelí se está preparando para una posible operación terrestre en el Líbano. Añadió que los últimos ataques aéreos contra el Líbano han preparado el terreno para la entrada. El tribunal de Alzada al imponer la rebeldía y dictó orden de arresto en contra de Tecachi Sistinay por no comparecer al tribunal, no obstante haber sido citado debidamente a la audiencia seguida en su contra luego de que fuera denunciado por violencia de género por la madre de Yailin, la señora Wanda Díaz. El tribunal impuso además al imputado impedimento de salida del país y la publicación de sus datos en un periódico de circulación nacional para facilitar su búsqueda y arresto, suspendiendo el proceso hasta tanto se presente al tribunal a levantar la rebeldía. El abogado Waldo Paulino, representante del rapero, acudió al tribunal sin compañía de su cliente quien salió del país de manera irregular, sin autorización judicial, en avión privado. Hemos llegado al final de este su noticiero TVN 24. Será hasta el día de mañana donde estaremos compartiendo las principales noticias nacionales e internacionales. Carlos Betances y Pamela Rojas les acompañaron.